Los vecinos de Barajas podrán disfrutar este verano de una piscina municipal sin tener que desplazarse a otro distrito. Contarán con dos zonas de baño en unas instalaciones de más de 3.000 metros cuadrados. Han pasado 32 años desde que el Ayuntamiento de Madrid construyera la última piscina de verano. Fue en Puente de Vallecas en 1992. Los vecinos de Barajas llevaban tiempo pidiendo tener una piscina municipal al aire libre. Simplemente estaba la piscina del colegio y por la zona no había nada más. Aquí hace falta también ahora en verano con la temperatura. Está bien refrescarse. Sus deseos se han cumplido. Ir con mi hijo que tiene 20 años y vamos a ir juntos. Iremos también con, porque tengo dos niñas pequeñas, iré también con las niñas pequeñas. Esta temporada ya estarán en funcionamiento. Esta instalación cuenta con una piscina para adultos de 25 por 25 metros y otra para los más pequeños para que también puedan darse un chapuzón. Los trabajos han supuesto una inversión de 3,6 millones de euros. Cuenta también con vestuarios, zonas verdes para tomar el sol y duchas. Tendría que haber sido un espacio mucho más grande, más completo, con algún otro deporte más. Hace 32 años que el Ayuntamiento de Madrid no construía una piscina municipal. La última fue en Palomeras, en Puente de Vallecas. Es necesario que se viva donde se viva, se tengan las mismas oportunidades de poder acceder a dotaciones culturales, deportivas y de todo tipo. Desde 2019 se han mejorado 12 piscinas municipales y a lo largo de este verano también se pondrá en funcionamiento la primera piscina en el distrito de Tetuán.